Tú me decís cómo siente el fútbol un argentino, yo te diría, el argentino siente el fútbol como una pared. El brasilero siente el fútbol como una fantasía. El peruano siente el fútbol como un toque con la cara externa del botín. El paraguayo siente el fútbol, como decíamos recién, con centro cabeza y gol. El uruguayo se para en la tribuna cuando hacemos una barrida. Bienvenidos a otro programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Sergio Marcarián. Y mire si habla temas sobre la mesa. El fútbol, las elecciones, el entrenador, la llegada de Bielsa, los estilos, una idea. Hay mucho tema para charlar. Sergio, gracias por estar bienvenido. No, gracias por la invitación. Y gracias porque estoy en un espacio que veo que es muy concurrido por colegas de altísimo nivel. Lo cual me enorgullece el estar invitado. Así que gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es un estilo de juego? Es largo, ¿eh? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. El estilo yo considero que es la particular forma de jugar de lo que yo llamo una sociedad colectiva. Para no llamarle un equipo, porque a veces esas sociedades colectivas van más allá de un equipo. Van a una región, van a un país, van a un continente incluido, ¿no? Ese estilo tiene contenidos que son psicosociales, puramente psicosociales, y otros contenidos que son puramente futbolísticos. Para diferenciarlos bien. Los futbolísticos tienen que ver con la preferencia de cada país, para diferenciar bien clarito, ¿no? Algunos por la preferencia por el pase corto, o algunos por la preferencia del pase largo, del centro, cabeza y gol. También la preferencia por la forma y el uso del espacio. Algunos prefieren usar el espacio en forma horizontal, a lo ancho de la cancha, y otros en forma vertical. Básicamente, el fútbol uruguayo siempre tuvo un pase largo en su estilo de jugar al fútbol. Después vienen algunas características que tienen que ver con las jugadas individuales de preferencia. Si tú me decís cómo siente el fútbol un argentino, yo te diría, el argentino siente el fútbol como una pared. El brasilero siente el fútbol como una fantasía. El peruano siente el fútbol como un toque con la cara externa del botín. El paraguayo siente el fútbol, como decíamos recién, con centro, cabeza y gol. El uruguayo se para en la tribuna cuando hacemos una barrida. ¿El cuál? El hincha se para cuando nos barremos. O cuando aparece un dribleador que nos entusiasma y nos hace parar. Esos contenidos están en el estilo de cada país. Si no fuera del todo diferenciable el estilo de cada país por los contenidos futbolísticos, aparecen los psicosociales, que tienen que ver con la historia futbolística, la historia antigua y la historia moderna. Tienen que ver con el carácter deportivo predominante. Cuando digo carácter deportivo predominante es a los uruguayos, ¿nos distingue o no distingue la garra de charrúa? Nos distingue. ¿Por qué nos distingue? Es un diferencial. Porque es parte de nuestro estilo. Entre los psicosociales también hay que ver algunos valores de la sociedad misma que se trasladan al fútbol. Y eso también hace que haya tantas diferencias que vos no encontrás dos países exactamente iguales. Y si no hay dos iguales es porque el estilo termina siendo la identidad. Esto que fue la identidad durante toda la historia del fútbol hasta hace 10 años, voy a ver si te lo puedo explicar. Suponete que los estilos fueran figuras geométricas. Un estilo es triangular, otro estilo es cuadrado, otro estilo es pentágono, otro estilo es hexágono, otro estilo es octógono. Tenés figuras geométricas que tienen ángulos. Viene un viento, un viento que se llama globalización y que arrasa con los ángulos. Cuando vos haces desaparecer los ángulos de esas figuras geométricas, lo que te quedan son todos círculos. Entonces los estilos empezaron a aparecer. Hay círculos más grandes, más chicos, algunos medios deformados, pero todos nos empezamos a aparecer. Y es lo que está ocurriendo. La imitación es tan grande, sobre todo lo que viene de Europa, es tan grande para el resto del mundo, que vos encontrás hoy equipos japoneses que juegan a tenerla. Se acabó la velocidad y la verticalidad. Equipos africanos que siempre se destacaron por la ingenuidad defensiva, pero por la verticalidad en ataque, por la agresividad, por el uso de la velocidad. No, también apuntan a la posesión, a tenerla. Equipos en América, nosotros, Uruguay. Acá hay equipos que juegan a tenerla. La selección ni hablar, pero la selección juega con jugadores que prácticamente se terminaron de formar en Europa y es lógico que adoptemos un estilo medio europeo. Pero en el orden interno tenés entrenadores cuyos discursos son globalizantes. Entonces, eso mismo ocurre en la Argentina. Hay una discusión en la Argentina entre los periodistas que miran con determinado matiz a quienes apuestan a una forma y a quienes apuestan de otra los miran de otra manera. Y es una discusión que está en todo el mundo, pero en general hay un arrastre hacia globalizarse y parecerse todos son parecidos. Lo ves en la Copa Libertadores. Hoy tenés Independiente del Valle, jugando un fútbol de primerísimo nivel, casi para decir que es de los mejores equipos que hay en América. Un humilde equipo que se forma con lo que le sobra a los demás y les gana a todos. Y que también tiene un estilo que, lejos de ser exactamente el globalizante, tiene cosas propias de gente que piensa, porque tiene entrenadores que piensan, pero que adoptan también algunas cosas y nos gusta, nos gusta cómo juegan. Entonces, tenés de todo, todo parecido, con algún matiz, y eso ha hecho desaparecer los estilos nacionales de jugar al fútbol. Y acá viene la gran pregunta. Tenemos que seguir acompañando la globalización. ¿Se puede adaptar un estilo europeo a un fútbol uruguayo? Yo creo que Uruguay debe tomar, de hecho ya ha tomado algunas cosas. De hecho, hoy tenemos equipos en el campeonato, en el fútbol uruguayo, que no salen largo nunca, porque han apostado por el salir corto. Incluso salen mal, reciben goles y siguen saliendo corto, porque los entrenadores creen que eso es lo mejor. Y bueno, está aplaudible, está bien. Pero yo creo que no, yo creo que, yo creo en la necesidad de ser pragmáticos, de que cada partido es una historia diferente, que los entrenadores tienen que usar las tres grandes herramientas que ofrece esta profesión, que son la elección del sistema de juego, la elección de la táctica y la elección del estilo. Y si bien el estilo hay que tratar de respetarlo, cualquiera sea la táctica y cualquiera sea el sistema, esa es mi opinión, la táctica y el sistema se pueden cambiar y se pueden adaptar a cada partido. Lo que hay que hacer es entrenarlos, entrenarlos bien, con metodología adecuada, para que los jugadores entiendan perfectamente cuál es su función en uno y en otro sistema. Y para que entiendan bien que el estilo es lo que más vamos a tratar de defender. ¿Qué es jugar bien al fútbol? Defender bien y atacar bien, no hay otra alternativa. No nos equivoquemos. La belleza no pasa por jugar bien. Yo puedo defender bien y atacar bien y ser horrible desde el punto de vista estético. Y puedo ser hermoso desde el punto de vista estético y defender muy mal y perder. Y hay que entenderlo bien. La gente no se emociona por hacer 15 pases. No. La gente se emociona y se para para ver la jugada cuando hay velocidad, cuando hay verticalidad, cuando se arriesga, cuando la pelota pasa rozando el palo. La gente quiere emoción. El fútbol es para la emoción. El no entender eso y el creer que la gente gusta de otra cosa es un error. ¿Y cómo debemos jugar nosotros, Uruguay, en función con esto? Yo recién me crucé con, gracias a ustedes, me crucé con alguien que no veía hace mucho tiempo, que es Mauricio Larriera, del que dije yo en su momento que el equipo que él dirigió en Peñarol jugó de una manera que es muy difícil que un equipo uruguayo pueda jugar mejor que lo que jugó su equipo. Como también creo que la primera etapa de la Sub-20 en la Copa... En Sudamericano. En el Sudamericano. La primera etapa, la etapa de clasificación, se jugó dentro de un estilo que a mí me gustó. Y que tiene los mismos contenidos que los que estamos hablando. Bueno, a ver, primero, fue agresivo, fue intenso, fue vertical, marcó en toda la cancha. Fue vertical, fue vertical. Sí. Emocionó, ¿o no? Sí, emocionó. La segunda parte fue distinta. Sí, también mejoraron los rivales, ¿no? Sí, pero nosotros cometimos errores también. Pero a mí me gustó mucho estilísticamente lo que hizo esa selección en la primera etapa y mucho lo que hizo Peñarol de Larriera. Yo creo que es muy difícil que un equipo uruguayo pueda jugar mejor que eso. Ojalá pudiéramos en el fútbol interno y también en las selecciones tener una modalidad que se adapte un poco por efecto de la globalización, pero que respete algunas cosas del fútbol uruguayo que nos caracterizan. ¿Qué ha cambiado del vestuario de Sergio Marcarián en aquellos arranques a un vestuario quizás hoy? ¿Cambia eso? ¿Se puede acortar esa diferencia que en el nacional? ¿Se puede encontrar un grupo y motivarlo, tenerlo con ese objetivo claro de ir a buscar cosas en un fútbol que ha cambiado tanto? Sí, no hay secretos. Los equipos que más o menos llegaron a jugar bien y fundamentalmente que han ganado cosas. Generalmente hay algo en común con el tema del encantamiento que el entrenador puede tener respecto a los jugadores. El entrenador tiene que encantar a los jugadores. Los jugadores tienen que saber que quien les está dirigiendo la palabra sabe más que ellos, tiene experiencia, los respeta, los ayuda a cada uno para desarrollar ese sentido de pertenencia, trabaja con los titulares, pero trabaja también con los suplentes. Cuando eso ocurre, y vos tenés un grupo que en ese sentido los jugadores le tiran un pedazo de solidaridad al entrenador, generalmente los resultados llegan. Y nosotros tenemos en el Uruguay entrenadores que saben de eso y que lo han desarrollado a lo largo de sus carreras. Pero vos decías eso de, bueno, tener un plantel motivado, el fútbol ha cambiado, lo charlábamos recién fuera del aire, en esa globalización total de adaptar sistemas que quizás en otros campos de juego son factibles de que pueda salir bien. Yo he visto acá equipos tocar para atrás y que la pelota ha picado mal y le han convertido y lo han hecho otra vez y le han vuelto a convertir. ¿Por qué está en el tapete hoy tratar de jugar a eso y copiar eso y no ser más auténtico? ¿Hay algo que cambió a los entrenadores? Sí, claro, sí, sí. Los entrenadores no somos tontos, sabemos qué discurso les gusta a ustedes y cuando ese discurso pega en el periodismo lo tratamos de hacer a cada rato. ¿Te pasó a gol? No. Yo siempre fui muy de hacer lo que yo creí que había que hacer, aceptado o no aceptado. A ver, los elogios de la prensa para tu equipo, yo recuerdo, por ejemplo, mi River del 81 o mi Danubio del 82 para referirme a equipos uruguayos mi Bellavista del 79 yo disfrutaba con las cosas que decían los periodistas de mi equipo pero no lo hacía jugar al equipo porque los periodistas les gustaban lo hacía jugar porque yo quería que defendieran bien, que jugaran bien y que tuvieran una expresión estética que agradara a la hinchada de Bellavista, a la hinchada de Danubio, a la hinchada de River que eran la gente a la cual yo me debía. Pero yo sabía que si no ganábamos el agrado se iba al diablo. No le iba a importar a nadie. Entonces, primero tenés que jugar bien porque la mejor manera de ganar es defender bien y atacar bien. Es la mejor manera de ganar. Podés perder un partido, dos pero si vos seguís en esa constancia de que decir bueno, no me tienen que hacer goles tengo que ser agresivo en la marca tengo que recuperar la pelota donde me lo propongo tengo que tener primer pase tengo que tener verticalidad tengo que tener velocidad en el ataque para agarrar los medios abiertos si yo logro hacer todo eso y jugar bien es muy probable que gane y lo otro es tener una expresión estética que sea del agrado de la gente que nos sigue en ese sentido los tres equipos que te hablen la gente de Bellavista, la gente de River la gente de Danubio tenían un gusto futbolístico muy especial y lo siguen teniendo hasta hoy un paladar un paladar un estilo, una manera de jugar ¿nunca te traicionaste a eso? no no porque siempre jugué como yo creí que había que jugar o sea, yo no fui el mismo entrenador en Paraguay y no fui el mismo en Paraguay que en Perú y no fuimos el mismo en Perú que en Chile y no fui el mismo en Chile que en México y no fui el mismo en México que en Grecia ¿el contexto? porque los estilos son diferentes las necesidades son diferentes es diferente el otro día escuché la declaración de un entrenador uruguayo que yo quiero mucho y que creo que ayudé a que se desenvolviera y se disparara que hoy está dirigiendo en España y que está dirigiendo un equipo que pelea el descenso y lo escuché decir muchas de las cosas que yo quisiera hacer las tengo que resignar porque yo lo que tengo que hacer es conseguir puntos para salvar el descenso ¿qué te parece eso? ¿que se adapta a la situación? está bien es así tiene que ser así estoy hablando de Pesolano ya te lo leí pero vos decías no fui el mismo entrenador en diferentes partes del mundo que por suerte te tocó dirigir porque la necesidad era otra respecto al estilo respecto al estilo ahora tus convicciones estaban vos decías bueno yo voy a dirigir a mi manera y no me voy a traicionar de lo que yo creo siempre hay un toque personal a ver yo dirigí yo dirigí a la Olimpia de Luis Cubilla cuando vos vas detrás de un entrenador que sabe trabajar tener la mitad del trabajo hecho que buena frase para hoy que un entrenador pasa en poco tiempo Luis Cubilla es un señor entrenador que dejó un equipo con un funcionamiento que lo único que yo tuve que hacer es retoque cosas propias de la manera que yo veo no sé por ejemplo a ver yo marcaba hombre en los córner y llegó un equipo que Cubilla se enseñó a marcar zona los jugadores se sentían seguros marcando zona ¿qué hiciste? Olimpia de Paraguay ¿pero pasaste a marcar a hombre o quedaste con la tuya? no decidí cambiar la zona la modifiqué en vez de poner 3 acá puse 4 en vez de poner 3 acá puse 2 la modifiqué de acuerdo a lo que yo creía y también modifiqué muchas de las formas del juego pero básicamente seguí los lineamientos que ya habían hecho carne en Olimpia y eran un estilo un estilo que había impuesto un entrenador uruguayo y yo me adapté y seguí ese camino ¿es difícil eso en el fútbol de hoy donde a veces estás un año 6 meses 4 o 5 partidos y llegás con un plantel armado y tenés que ser un malabarista para tratar de salir del mal momento porque vos llegás porque el equipo está en un mal momento porque se fue otro entrenador yo te voy a dar un ejemplo muy actual Gallardo de alguna manera impuso un estilo en River creo que lo del estilo de Gallardo fue mejor que los triunfos de Gallardo porque muchos de los títulos que Gallardo tiene son campeonatos de un partido campeonatos largos no ganó muchos pero el estilo sí inapelable defensor de su estilo viene un entrenador que no hace todo de nuevo toma todo lo que está le pone su impronta personal hace pequeñas modificaciones de acuerdo a su gusto futbolístico y River sigue el camino y no sé si nos juega muchas veces mejor que el otro River entonces eso es inteligencia eso es inteligencia ¿cómo ves el nivel de los entrenos uruguayos hoy? ha bajado ¿no? ¿bajado? sí mirá hacés la cuenta sencilla hace 10 años cuando vos querías un técnico para la selección ¿cuántos nombres tenías? 6, 7 ¿y hoy cuántos tenés? 3 ¿cuántos entrenadores uruguayos estaban dirigiendo selecciones en América? y capaz que había 3 o 4 al primer nivel ¿y hoy cuántos hay? no, ninguno ¿querés que siga? ¿y a qué atribuís eso? son muchas las razones son muchas son muchas las razones a ver voy a tratar de ser respetuoso y cuidadoso creo que la globalización nos hizo daño que hay un discurso fácil y perjudicial al que adhieren muchos entrenadores eso no nos hace bien segundo el hecho de que Tavares haya estado 15 años en la selección restó la posibilidad de que otros jóvenes tuvieran la posibilidad de acumular algún grado de experiencia en ese sentido la selección uruguaya fue un ambiente cerrado al que no tuvo acceso nadie nadie pudo ver nunca un plan de trabajo de Tavares nunca pudo ver ni técnico ni jugadores ni dirigentes ni nadie o sea fue un encierro y un jugar como yo quiero y hacer lo que yo quiero y eso no fue bueno no fue bueno eso impidió que se desarrollaran otros que a lo mejor tenían la posibilidad de ayudar de mejorar no fue bueno entonces son muchas las razones es multicausal este tema y lo otro es que hay un tema de marketing que tiene que ver con que los canales más difundidos en América y más vistos son los canales internacionales en donde los argentinos tienen una presencia mayoritaria total casi y en donde sus técnicos y sus jugadores son promovidos de una manera esencial hoy tenés en América siete técnicos argentinos dirigiendo de las diez elecciones algunos de los cuales en el caso Bielsa indiscutible pero otros muy discutibles ¿el cual? otros muy discutibles ¿vos decís que es producto de toda esa manija permanente? marketing marketing por encima de la capacidad que puedan tener marketing representantes empresarios convenios negocios agencias de publicidad trabajando para alguien por favor gente que maneja redes ha cambiado mucho eso todo eso influye claro que influye vos decías recién ha bajado el nivel es multicausal lo de Tabar es que lo pusiste sobre la mesa ¿qué evaluación aparte de eso de no haber desde el punto de vista organizativo y deportivo excelente excelente desde el punto de vista de la seriedad que le dio al trabajo de la selección excelente desde el punto de vista técnico propiamente dicho normalito ¿qué sería un normalito? ¿cumplió? cumplió no hubo nada que vos digas bueno acá a ver ganamos una Copa América en 15 años Uruguay tiene un promedio de una Copa América cada 6 no podés decir que eso fue demasiado el cuarto mundial el cuarto lugar en Sudáfrica y qué lugar que debió ocupar Uruguay en Rusia para mí mucho más arriba salió quinto y por lo menos debió definir y si en Rusia debió ocupar mucho más arriba ¿por qué el cuarto lugar en Sudáfrica es un éxito? es normal la calidad de los jugadores uruguayos yo creo que los jugadores uruguayos tienen tanta calidad como para piliar por todo y que normalmente los errores de quienes están por encima de los jugadores disminuyen sus capacidades ¿qué le faltó a Tavares para vos? dejar yo no quiero hablar más de eso está bien respetable ya dije bastante vamos a hacer la pausa tengo un par de preguntas más sobre el entrenador sobre vamos a hablar algo de Paraguay vamos a hablar algo de Perú y bueno te tengo que preguntar sobre Viel ya que dijiste la pasada por supuesto que es una buena movida para nuestro fútbol la llegada de un entrenador argentino otra vez había sido pasarela antes el técnico extranjero que dirigió Uruguay ¿cómo lo viste en aquel momento te acordás? yo recuerdo que me invitaron a un programa de televisión de uno que estaba los lunes de noche en un canal de aire y me invitaron con la idea de que yo iba digamos a estar en contra de la designación de pasarela esa era la idea la idea era que yo iba a ser el contra y yo dije que estaba totalmente de acuerdo si yo estaba trabajando en el exterior ¿qué vas a decir? es como negarme la propia posibilidad que yo tenía de trabajar en el exterior y además ¿quién puede negar que pasarela tenía nombre y trayectoria para dirigir una selección uruguaya? después lo que pasó es otra historia es como con Bielsa ¿quién puede negarlo a Bielsa? hay que ver después cómo le va que pase después es otra historia pausa y seguimos hablando con el Marc Arián acá al ángulo i'd like to taste a real italian coffee please real italian coffee this is a real italian coffee real italian coffee what 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 is the real italian coffee i don't know you see espresso no mocha you mean black coffee cappuccino caffé con leche americano espresso americano oh nice it's called freddo holy shit she wants a real italian coffee she wants a real italian coffee you mean flat white did someone say instant that's a game changer real italian coffee that's amazing so what is the real italian coffee ah the real italian coffee lavatsa why didn't she just say so exactly oportunidad del latín op asia y portus puerto hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos estamos trabajando para ampliar la terminal cuenca del plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá terminal cuenca del plata muebles da vinci fabricación de living nacional trabajos a medida gran variedad de telas a tu elección contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba muebles da vinci o al 098-60069 seguimos acá al ángulo charlando con Sergio Marcarián se va a dar la llegada de Bielsa y lo vamos a tocar en un ratito más adelante pero te tocó enfrentarlo a Bielsa en aquella eliminatoria del 2002 del 2002 que agarrás la eliminatoria que estabas clasificado al mundial de Corea-Japón y te terminan sacando para que venga Maldini claro contame un poquito eso Paraguay había hecho una muy buena eliminatoria fue prácticamente segundo toda la eliminatoria hasta los últimos partidos que los perdimos los dos ya clasificados era Argentina primero, Paraguay segundo como perdimos los dos últimos partidos quedamos terceros no me acuerdo como quedamos ahí si jugamos el partido de ida en el Monumental nosotros íbamos ganando 1 a 0 con gol del Toro Acuña y Argentina empata con un gol de Aymar Argentina fue silbado se fue silbado de la cancha y bueno yo intenté saludarlo a Bielsa y él raudamente se fue al vestuario no pude ni saludar el segundo partido lo saludé antes del partido porque me lo encontré cara a cara nos encontramos en los pasillos y sí, me saludó y el partido fue 2 a 2 Paraguay fue ganando las dos veces 1 a 0 con gol de campo 1 a 1 lo empata Berizzo con un gol con la mano en un córner Berizzo o Pochettino no me acuerdo bien en uno de los dos y el segundo gol nuestro lo hace un chico un chico que hacía su debut en la selección ahí un volante ofensivo y ellos empatan con un gol de Batistuta y termina 2 a 2 con lo cual Argentina ya clasificaba y nosotros también clasificamos ese día así que se completó digamos una buena eliminatoria después sí me despiden porque mi relación con la prensa no era buena la prensa presionó mucho mucho, mucho y me terminan despidiendo por esa mala relación el presidente duda de que yo pudiera este encaminar mi relación con la prensa hacia el futuro y bueno me despidieron y terminó dirigiendo este Maldini Maldini y bueno siempre quedó el corazoncito por ahí los jugadores en pleno mundial me llamaban para preguntarme cómo jugaríamos me llamaban del ómnibus yendo al partido como hablando mundial de Corea Japón 2002 sí, sí, sí una llamada no como hoy no, no los jugadores te llaman si es de Marte igual te llaman te llaman igual tienes mucho dinero ¿atendiste a todos? los atendía los saludaba pero no me metía le digo pregúntenle a la entrenadora a mí que me diseñó ¿te dolió esa salida de quedarte sin dirigir el mundial? me dolió mucho pero yo a ver en mi familia somos todos cristianos creemos que Dios está preparado nos prepara la apertura de una puerta cuando se cierra una se cierra una y Dios te abre otra a mí me despidieron en una reunión que se hizo a las 7 de la tarde apareció la noticia en televisión a las 8 yo la escuché ¿la esperabas? no me sorprendió me sorprendió y al rato cerca del 8 y medio una cosa así me llama el presidente para comunicarme le dije que ya sabía y bueno que liquidara todo que yo me iba no había problema y eso fue 8 y media y 9 y media una hora después me llama alguien vinculado a Boca para ofrecerme Boca le ofrecieron Boca ese mismo una hora después ese Boca que después tomó Tavares era la segunda salida de Bianchi de Bianchi y bueno yo le dije que no estaba en condiciones de pensar en otro trabajo que necesitaba pensar descansar y pensar en otra cosa eso fue 2001 final del 2001 yo termino yendo a Panathinaikos y en Panathinaikos logramos una clasificación histórica a cuartos de final de la Champions y las estadísticas esas que hacen de FIFA y eligen los mejores técnicos me ubican a mí entre los 7 mejores técnicos del mundo claro con dos enormes méritos que eran la clasificación mundial y la clasificación a cuartos de la Champions y yo me entero por los diarios griegos yo no tuve noticias directas me entero un día me llaman los diarios para felicitarme por la noticia y es una de las cosas que a mí me han ocurrido que dije pucha que reconocimiento una cosa que es rara que un uruguayo esté ahí y bueno poco después vi el mundial de afuera ¿te duele hoy no haber podido dirigir un mundial? no yo dirigí Jogos Olímpicos Copa América dirigí grandes en distintos países viajé por todo el mundo yo le doy gracias a Dios y al fútbol de todo lo que nos permitió conocer a mí y a mi familia vos decías se cierra una puerta se abre otra te toca jugar esos dos partidos con Bielsa la conclusión que saco es que empataste los dos tanto en el Monumental como en el Defensores del Chaco ¿qué te genera esta llegada hoy de Bielsa? con todo el recorrido que has tenido vos que has estado en Europa que tuviste la posibilidad de ver ese mundial después de dirigir ¿cómo lo ves la llegada? la alegría de que llega la selección uruguaya por la que uno apuesta siempre y quiere que nos vaya bien de un entrenador muy capaz no hay ninguna duda que la capacidad de Bielsa está por encima de todo esto estoy seguro que va a recuperar una seriedad que en los últimos años fue un gran mérito de Tabárez que creo que hubo no sé si un descuido pero hubo como un relajamiento de esa seriedad en los últimos meses por algunos hechos por algunos hechos por ahí que denuncian que bueno no está todo como antes creo que todo el mundo lo percibió y yo creo que con Bielsa no van a ocurrir esas cosas que va a volver todo al cauce que se había impuesto creo que también va a ser un hombre que trabaja mucho en la cancha que le va a hacer bien a la selección uruguaya yo creo que a Uruguay le faltó trabajo de cancha muchas veces y Bielsa va a trabajar entonces tengo la esperanza realmente de que tengamos el Bielsa que yo conocí en la eliminatoria de 2002 en la eliminatoria no en el mundial o en el Vélez de Bielsa que para mí llegó a ser uno de los mejores equipos del mundo en donde había un pragmatismo por la elección del sistema para cada partido por la variante porque trabajaba mucho en la semana para cambiar y yo tengo referencias de eso porque Chilaver después yo dirigí a Chilaver después Chilaver me contaba cosas del trabajo de Bielsa y me causa admiración saber cómo trabajaba no tanto en el último año en el Leeds ahí me parece que es otro Bielsa ¿no te gustó esa parte? no me gustó el atarse muy muy a un sistema y jugó igual con quien peleaba el descenso con él como con los que iban arriba llevándole 20 puntos yo personalmente lo respeto pero creo que le quita posibilidad a su propio equipo creo que hay partidos que hay que encararlo de distinta manera ¿qué le pasó en el Mundial con Argentina? no sé pero básicamente defendió el sistema de juego por encima de cualquier cosa la polémica que recuerdo es la de la de que Batistuta y Crespo no podían jugar juntos y es probable que si él jugaba no sé 4-3-3 4-3-3 y es probable si jugaba 4-3-3 se molestarían entre ellos no entiendo cuál fue el conflicto sé que tuvo mucha crítica y que Argentina no logró ganar uno de los tres partidos empató los tres creo le ganó a Nigeria el primero perdió con Inglaterra y perdió con Suecia o empató con Suecia y quedó eliminado no me acuerdo cómo fue pero sé que quedó afuera quedó en la primera vuelta igual que Uruguay pero me parece que ahí sí hubo conflictos hubo cosas que se le escaparon de las manos pero que no anulan lo que él hizo en toda la eliminatoria que fue maravilloso y con todo lo que había hecho antes tanto en Newell como en Vélez o sea que estamos en presencia de un entrenador al que de este entrenador no podemos decir que no tiene recorrido tiene todo el recorrido que tiene que tener y tiene una idea tiene metodología y ya es bastante también está reconocido como que trabaja en cancha y sabe trabajar en la cancha entonces tiene un montón de cosas a favor así que yo levanto las dos manos lo que quizá me da un poco de de pensar de que las cifras que se están manejando para un fútbol en el que tenemos en primera división entre 350 y a ver déjame pensar 14 equipos 20 jugadores de 14 equipos que ganan en el mínimo estamos hablando de 14 por 20 cuánto da 280 en un medio donde hay 280 jugadores de primera división ganando lo que ganan tener un entrenador que gana lo que gana o un cuerpo técnico que gana lo que gana pega un poco pega un poco y aquí aparece el otro concepto que yo por la formación que tengo siempre he tratado de respetarlo que es el concepto de la productividad la productividad vista como la relación entre lo producido y el costo y en ese sentido creo que recién vamos a ver si la productividad es adecuada una productividad alta si Uruguay llega a los cuartos de final del mundial si lo logra y estaríamos diciendo fue una inversión si no lo logra a lo mejor diremos que fue un gasto ¿y la Copa América antes? en la Copa América Copa América se puede ganar empatar perder dependerá también de las formas pero Uruguay está en condición de ganar todo Uruguay tiene jugadores para intentar ganar todo ¿lo ves tan bien a Uruguay de cara a lo que se viene? hay muy buenos jugadores un equipo donde yo que sé juegan Araujo Jiménez Valverde Ventancur De La Cruz De La Caeta Darwin y ojalá este hombre existe jugadores como Araujo que juega en Toluca o como o como los extremos que juegan en México ojalá espero espero y algunos jugadores del medio local que creo que también se han ganado por lo menos que los miren ¿qué nos faltó en Qatar? no sé no hay información no not information ¿esperabas que hablara no se sabe nada yo no sé nada no sé lo que pasó pero tu análisis ¿cuál fue? mi análisis es que a lo mejor hubo una mala visualización de la de los rivales se lo respetó demasiado para mí hubo un error muy muy grande en la posición de Valverde eso hizo que De La Cruz fuera suplente o que De La Cruz tuviera menos posibilidades de jugar porque si Valverde hubiese jugado en la banda que era el lugar donde él lucía en el Real Madrid hubiese habido lugar en el medio para De La Cruz y para De La Cruz Rascaeta ahora viene el hecho de que dicen que De Rascaeta tenía una molestia en el aductor se puede entender pero bueno está ¿sabes cuál es el tema? que no tenés la información no estamos hablando sobre supuesto y yo la verdad que lamento si estoy diciendo barbaridades porque tengo la información equivocada es probable la información cierta no la tenemos pero es que no hay información ese es el tema ahora cuando uno piensa que si Valverde hubiese jugado en la radio hubiese habido más posibilidades para los otros dos que son tremendos jugadores sin duda entonces decir para la pucha por ahí hay un error en la consideración de la capacidad de los rivales hay otro error en la visualización del último partido también hubo error entonces ¿esperabas más de Alonso como entrenador? yo tenía tenía mucha esperanza hay cosas que él dijo en lo previo que a mí me gustaron me gustaron mucho pero bueno las cosas pasan ¿cuándo cerraste la puerta a dirigir la selección? ¿cuándo dijiste esto no va a ser nunca para mí? yo nunca cerré la puerta me la cerraron que es distinto ¿pero cuándo te diste cuenta de que te la habían cerrado definitivamente? cuando leí el perfil leí no escuché a un dirigente de la asociación Uruguaya de Fútbol dar el perfil del entrenador que buscaban dije bueno no es para mí el entrenador tenía que ser joven no era necesario que tuviera una gran trayectoria las dos primeras cosas me descartaban creo que había una que en la tercera o cuarta que era que tenía que usar pantalones y chupines yo usaba no tenés chupines yo usaba Oxford entonces digo no, no es para mí ahí me di cuenta que ya en la selección no va a ser para Margalean chao ¿cómo ves a los equipos uruguayos? ¿pueden pelear en la Libertadores o es algo totalmente loco mirando la realidad? es difícil por todas las cosas que no las invento yo las he escuchado del periodismo las he escuchado de otros colegas que lo han dicho también es multifactorial hay cuestiones que tienen que ver con la cantidad de equipos que participan en cada torneo es difícil que si hay 8 brasileros y 8 argentinos 2 uruguayos hagan lucha también es difícil que un equipo uruguayo se sostenga un año no hay un equipo uruguayo que sostenga una alineación un año a los 6 meses estamos cambiando también los los brasileños y los argentinos pero ellos cambian para mejorar invirtiendo nosotros cambiamos para vender porque si no no pagamos el presupuesto entonces todo eso afecta de todas maneras creo creo que el entrenador que llegue a un equipo grande y diga señores yo me comprometo a hacer un buen trabajo si ustedes me respetan esto y hacemos un planeamiento estratégico con una buena compenetración con los objetivos deportivos la situación económica si acordamos en estrategias de conformación del plantel que nos permitan cierta capacidad de triunfo a nivel internacional si tenemos un carácter deportivo que tenemos que difundirlo si ponemos un perfil institucional en el que defendamos nuestros intereses pero apostemos siempre a la justicia y si hacemos eso de lo cual uno podría sentirse orgulloso yo creo que se puede pelear sería peleable por lo menos se puede pelear cuando veo el ejemplo de Independiente del Valle entonces digo es posible porque ellos no hacen un equipo comprando los mejores jugadores de todos lados ellos lo que les sobra a los demás lo llevan vos mirá los tres centrales que tienen que son argentinos no son jugadores de Boca de River de Independiente de Racing son jugadores de Atlanta de Dock Sud formados después con el Cédico la segunda división buenos jugadores y si vos ves hay un tipo de 41 años jugando en la mitad de la cancha el técnico es inteligentísimo ese es otro aspecto este es otro aspecto cuando se traza el perfil de un entrenador yo diría que el más importante de todo tipo pensante es inteligente si es inteligente aunque no haya jugado aunque no haya dirigido aunque sea un oficinista aunque sea un periodista que nunca patió una pelota pero es inteligente apuntale bien porque se necesita inteligencia para hacer las cosas que hace este muchacho este muchacho quien es quien lo conoce donde lo sacaron no lo conoce nadie y vos ves jugar a su equipo y decís señor por favor le gana a todo el equipo brasileño vos decías recién analizando los proyectos y darle las garantías a los entrenadores de una continuidad de trabajo parece algo bastante utópico hoy donde entrenadores han sido despedidos en 3, 4 fechas 2 fechas 5 fechas como ves la realidad de los entrenadores acá en nuestro país que duran tan poco muchas veces también es multicausal también es multicausal o sea hubo un momento en el fútbol uruguayo se pagaron salarios que de alguna manera para los entrenadores con espalda y con trayectoria era decir bueno gano menos en el Uruguay pero mantengo un nivel hoy se está optando por el mínimo salario que pueda pagar entonces están apareciendo muchachos que dejan el fútbol y toman un equipo ¿cómo lo ves eso? y está bien pero no siempre da buen resultado está bien a mí me parece bárbaro que tienen todo el derecho del mundo pero se corren riesgos ¿no? se corren riesgos son menos riesgos que los a ver no sé pongamos por ejemplo Danubio Danubio con Fosati es un cheque al portador total Danubio me parece que de ninguna manera hubiese ascendido y haber hecho una campaña que lo mantiene por segundo año en consecutivo en primera sino que ha sido por lo que hizo Jorge con poco equipo con poca inversión con mucho trabajo con mucha espalda con mucha personalidad con mucho análisis de partido con mucho creer en un sistema porque tiene espalda para soportar metió a Danubio en una copa y bueno hoy está un muchacho que es un excelente chico un excelente entrenador por otra parte pero le falta el recorrido capaz que lo logra ojalá Dios quiere yo soy un che de Danubio lo que más quiero es que Danubio gane ¿no? ¿qué le pasó a Danubio que sacó tanto fenómeno y después agarró la bajada? es muy largo ¿no? es muy largo es muy largo o sea Danubio descuidó desde la dirigencia a lo formativo ¿no? hubo intereses hubo valorización de otras cosas Danubio mientras los valores de Danubio que eran los valores de la formación del respaldo a los juveniles de la conformación de equipos de primera con mayoría de juveniles con técnicos de determinada trayectoria yo yo fui a Danubio después de Raúl Bentancur claro y después de Luis Cubilla claro ¿de qué estamos hablando? y los que me sucedieron los recomendé yo Luis Garisto había una continuidad Luis Garisto y Tavares yo recomendé a los que me sucedieron a Luis Garisto y a Tavares ¿y por qué se corta eso después? no sé yo me alejé viví muchos años en el exterior y no estoy al tanto de lo que pasó pero en estos meses hace un tiempo atrás trabajé un mes y medio en Danubio y pude entender que estaba todo destruido estaba todo muy mal muy mal fue uno de los golpes quizás duros que tuvo el descenso de Danubio defensor uno no imaginaba en este fútbol nuestro pero fue consecuencia de no fue casualidad fue consecuencia de las cosas estaban mal sí sin duda están mejorando ¿o qué es mejor? y hoy las inferiores de Danubio en Danubio hay una división que está primera y las otras están ahí peleando o sea Danubio creo que en la clasificación general de toda la división está cuarto ya estamos recuperando es otra cosa estamos recuperando una posición ¿no? y el presupuesto se está equilibrando yo tengo muy buena relación con la dirigencia de Danubio este yo sé que la deuda que era una enorme deuda la que tomó este esta comisión se bajó se están negociando cosas que la van a permitir bajar más y si Dios quiere y vendemos a uno de los que están en la sub-20 que es la esperanza que tienen Danubio va a equilibrar finalmente su presupuesto y y podrá pensar en otros términos ¿no? te quiero sacar de Danubio hablame de Rubén Sosa en aquellos momentos con una edad de botija jugando en primera Dios me guió de alguna manera me puso en la puerta de conocer a Rubén Sosa cuando yo era entrenador de River yo entrenaba River 81 el River de Aguilera de Ponce de un River que llenábamos el Zaroli era un espectáculo de jugar al fútbol y un día estábamos concentrados un domingo de mañana se juega una final de quinta la final de quinta la juegan Danubio con Peñarol y Luis Cubilla el hermano de Luis Pedro que dirigía la quinta de Peñarol y yo me prendí porque era Danubio y me prendí y vi jugar a un chico que era un fenómeno que era Rubén después Vito Fierro que había sido mi ayudante en el 80 porque yo había estado en el 80 en la ruta me dice Sergio si lo fichamos nosotros a Rubén yo ni me acuerdo no, no, no acuérdese que hicimos una práctica de fútbol así, así, así bueno, está bien el hecho es que al año siguiente yo voy a Danubio y pido que me traigan a Rubén y el presidente que era el papá de Arturo el ingeniero del campo me dice Sergio usted está loco tiene 15 años ¿y cuál es el problema? no, no puede jugar Sergio ¿así fue la charla? sí, sí digo bueno voy a ver lo que hago al otro día me fui a la casa de Rubén me atendió quien decía ser el padre que en realidad era el tutor y me lo negó ¿qué te dijo? ¿no? no, porque yo se lo pedí para entrenar en primera y me dijo que no entonces pongo en marcha yo tenía un Morris pongo en marcha el Morris para arrancar y por el espejo veo que viene corriendo Rubén ¿frenaste? a los gritos Pérez, Pérez, Pérez me decía ¿qué pasa? yo quiero jugar en primera me dice Rubén pero te ña en tu casa no quieren no sé cuánto no, pero yo quiero jugar en primera yo sueño con jugar en primera porque yo soy acá del barrio jardines estaba totalmente decidido le digo bueno, mira escuchá vamos a dejar pasar unos días yo voy a volver dejé pasar una semana y volví ¿cuiste? y ahí me lo dieron ya estábamos a 10 días de empezar el campeonato y con el profe Ventura que era el preparador físico hicimos un plancito para Rubén en el que Rubén no hacía todo lo que hacían los demás claro yo qué sé si íbamos a correr allá a venir a Italia la verdad que iban todos iban a venir a Italia y los demás corrían yo qué sé 10 kilómetros Ventura el loco del aeróbico y Rubén seguía con el ómnibus conmigo y faltando un kilómetro nos bajábamos los dos íbamos a trotar vos trotabas al lado de él sí, yo hacía unos metros unos metros pero la cortita hacíamos y los esperábamos allá en el aeropuerto y allá caían los muchachos muertos porque hacían 10 kilómetros claro y después nos subíamos al ómnibus todos juntos y era como si hubiéramos entrenado y después en el fútbol en los trabajos lo regulábamos lo regulábamos los primeros amistosos un ratito un día en un amistoso le dieron le pegaron un planchazo en el pecho porque claro él hacía cosas que calentaba a todo el mundo ¿no? ¿parares diferentes ya ahí? sí ¿viste cómo juega Olivera el de Boston River? sí bueno distinto Olivera por dos monstruo un monstruo hubo sentado acá con nosotros un placer escucharlo con 15 años entonces ahí este empezó el campeonato te lo voy a contar porque es linda la historia primer partido cancha de Sudamérica me echan el lateral izquierdo no sé si era el Tito Rivero creo que el Tito Rivero lo echan al Tito y había había un lateral izquierdo vecino que le decían gurí y yo a Sosa le decía gurí gurí entonces yo pego el grito afuera mandame el gurí ¿por qué? porque iba a sacar un delantero para poner un lateral izquierdo ¿y? y viene Rubén y a correr adelante mío ¿viste? digo ¿qué hace Rubén? voy a entrar me dice no, no llamé a vecino y Rubén llora ¿dónde? ¿en Jardín era esto? no en la cancha de Sudamérica pasa no sé si pasa uno o dos partidos más y un día con Bellavista Bellavista que yo había dirigido en cancha de Anubio los últimos minutos lo pongo y ahí me doy cuenta que ya está ¿sí? ya está ¿en qué te diste cuenta? ¿en el primer movimiento? que no tuvo problema enfrentó a Ferrari y Rebelé que te pegaban la más chiquita era en la oreja y como si nada se mataba de risa no lo agarraban volaba ¿no? y entonces ahí viene un partido con Peñarol Peñarol Fernando Morena Olivera Diogo Fernando Alves Peñarol sí, sí, sí Peñarol este ganamos 3 a 0 dos goles de Guaita y el tercero lo hace Rubén que lo pongo faltando 15 y hace el tercer gol una pelota profunda llega al área la cabecera del área y amaga pasa de largo Olivera y Fernando le cubre el arco le toca y le hace el gol 3 a 0 y a la semana siguiente nos tocó Nacional también en Jardines Nacional de Rodolfo Rodríguez de León el Cacho Blanco Moreira Washington González Luzardo de la Peña Vica Victorino Morales Nacional 4 a 1 4 a 1 2 goles de Rubén ya está ya está pensaste que iba a hacer todo lo que hizo después ya está terminó te hago la última lo cómico de esto era que Rubén tenía 15 años y quien era titular en ese puesto era Gustavo Dalto que tenía 17 era juvenil los dos Gustavo tenía 17 años y ya era un hombre y Rubén 15 y Rubén 15 y ahí aparece la idea que yo se la tiro finalmente que después el cambio lo hace Luis Garisto al año siguiente y es que como el 9 mío era la toada y la toada estaba grande ya retirándose de que Rubén fuera el 9 y Gustavo el 11 y creo que ahí se consolida Rubén como 9 también pero fue fue maravilloso ese año con Rubén fue histórico clase A te hago la última ¿extrañás el no dirigir? sí quiero dirigir ojalá tuviera algo que me gustara y que y que pueda hacerlo se extraña si se extraña en la cancha yo trabajo todos los días en fútbol todos los días de mañana no porque de mañana o sea yo de mañana me levanto hago lo que es una lectura bíblica que es un pasaje de la Biblia que me gusta estudiar desayuno tomo el mate hago una hora y media de ejercicio hago fuerza hago aeróbico tengo una bicicleta tengo gomas tengo un pequeño gimnasio en mi escritorio me ducho almuerzo y de tarde trabajo trabajo ¿qué hago? armo cosas que se me ocurren no sé ayer por ejemplo armé dos ejercicios en la mañana armé predeterminados de ataque para cuando un rival juega muy cerrado atrás ¿cómo hacemos para mover la pelota y encontrar espacio con ocho tipos delante? bueno algo que se da mucho entonces ahí planifico hago y lo pienso el ejercicio y después hice otro que era ¿cómo armamos las salidas cortas a partir del 3-5-2 que es un sistema que a mí me gustaría utilizar? ¿y qué alternativas tengo si tengo dificultades? ¿dónde están los fusibles? ¿cómo puedo descargar para no perder la pelota? entonces todo eso lo voy llevando al papel tengo un programa de dibujo que me ayuda también lo imprimo y a veces hay técnicos amigos que se lo llevan y después me cuentan lo que hicieron los ejercicios que hicieron o hago pequeños ejercicios tácticos de espacio reducido de apoyo a la idea general porque yo no creo en el espacio reducido sin objetivos yo creo en el espacio reducido con objetivo táctico y eso es lo que hago armo ejercicios de espacios reducidos con objetivo táctico por ejemplo a ver en un ángulo de la cancha de los últimos metros de la cancha 20 metros por por 15 de ancho lateral extremo y 8 contra lateral izquierdo extremo izquierdo y volante izquierdo 3 contra 3 un duelo que dura 10 segundos y el que gana mete una pelota al medio para que un centrofo al cabecero recuperan y vuelven y 10 segundos de intensidad y descanso 10 segundos de intensidad y descanso ahí cumplo con un objetivo físico con un objetivo técnico porque mejora la técnica total pero fundamentalmente con un propósito táctico y eso es lo que yo creo que es bueno que hagamos y no hacer 100 pases como se hace ahora sin profundidad un cuadrado de 40 por 40 a tenerla con apoyo exterior y sin apoyo exterior y está bien sirve ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es? ¿tocar para los costados? ¿un fútbol sin arco? no se puede jugar gracias por estar por favor Sergio Margariana al ángulo ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo?